Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pia Morales. Pia, ¿de dónde vienes? Yo soy de Chillán. ¿Viejo o el nuevo? Chillán nuevo. Dime, ¿cuál es tu talento? Yo vengo a cantar. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar La Llorona, que es una canción del folclore mexicano. Vamos a escuchar La Llorona. Vamos a escuchar. Yo te vi. Hermoso huipín, llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 llorona de un campo de herido. Ay, de mí, llorona, 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 llorona de un campo de herido. El que no sabe de amor, llorona, 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 no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Y tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Llorona parece que están llorando Todo perfecto Salvo mejorar la respiración Evitar el popeo Se escucha la respiración en el micrófono Mi votación es sí Gracias Fía ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! Tómame, tómame ¡Gracias! ¡Gracias! Solo que te coincid needed a ser Gracias.